¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es un don de Dios. Se nos ha dado como instrumento para pensar, para conocer, para investigar y sobre todo para que cuando nuestras ideas se conviertan en palabras, nuestros labios se abran para hablar de la bondad de los otros y para comprender la vida del que está a mi lado y mi propia vida. El lenguaje es un don con que Dios coronó la creación que construyó con tanta perfección. Escrito por Marisol Muñoz Carreño, Educadora Diferencial Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.